Hola chicos, bueno, hoy celebramos algo de que ya casi es navidad, pero hoy ya es octubre y digo la sándwich, hola, siempre, ya es muy asqueroso, tu gallipita, hola, tu pastelito, hola, tu calabacita, jabón, el más rápido, hola, y ahora todos saluden, ahora todos saluden, dije, hola, 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 bueno, eso, hablamos de ir, mira, ahí sale el panquequito, bueno, los panqueques, que, cuidado, un basurero, no, 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 hay, ahí estoy yo, Tenemos la misma post Porque Porque nosotros somos basura Bueno, ya que por ejemplo Basuradito Bueno, fin del juego Bueno, fin del juego Bueno, fin del juego Ayuda Bueno, solo quedamos nosotros Yo soy Donita Yo soy Pastelito Así que solo quedamos nosotros juntisísimos Pfff 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 ¿Qué llena eso? Ay no, no otra vez Otra vez Pfff Ya me agarró Pfff Pfff Pfff